y muy pero muy buenos días bienvenidos bien hoy es comienzo de semana estamos el lunes del amado arcángel jofiel la iluminación la sabiduría el rayo amarillo por rayo dorado si quieren encender una vela de color amarillo perfecto será ofreciendo el amado arcángel jofiel o una vela dorada ayuda bastante para la consecución de trabajo de empleo bienvenidos bienvenidos fortuna divina y este este domingo ya estamos al lunes del domingo y es el domingo que vamos a reunirnos para hacer el ritual de la riqueza con el amado arcángel uriel con el arcángel chamuel y el ángel de la abundancia el ángel abundia si el ángel abundia os va a estar acompañando este domingo a las 10 de la mañana para entregarnos todas las bendiciones y miren los que me van a acompañar en hacer oración el domingo los que me van a acompañar en hacer los decretos el domingo así a las 10 de la mañana en el grupo de facebook un grupo privado van a recibir en su casa en su casa van a recibir este kit que tal mire el kit abre caminos el kit de su viene completico completico porque viene con un baño una botella citó a gran hora se ahí se puede dividir en dos o en tres partes tres baños alcanza para cuatro baños si quiere para dos para la esposa y dos para el esposo si quieren entre juntos trabajar a abrir los caminos pues lo trabajan para juntos así es le colocan unas gotitas ahí está el frasquito si ese amarillo ese extracto de haz le colocan ocho goticas ocho porque es de la prosperidad ocho goticas nada más a la vela de petición también se ungen las manitos y a la vela de el pabilo de ahí para arriba a para abajo le colocan el aceitico y lo ofrecen dice ya y nosotros ya hacen su petición que es lo que desean los primeros hacen su baño cierto se enjabonan muy bien con la con el jabón que va que es el jabón del dólar vienen enjabonaditos una jugada de con el agüita de la ducha otra enjabonadita otra jugadita con el agua de la ducha y otra jugada otra enjabonada y en la tercera enjabonada si se aplican el baño que ya está disuelto en agua si lo colocan de los pies para arriba sigue atrayendo 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 porque es para abrir los caminos y luego si una buena jugadita con la ducha salen y hacen su petición con la con la verita de petición hacen la petición a papá dios que es lo que desean ustedes para su vida para su familia antes de hacer el baño hay que hacer una muy buena un buen sabomerio en la casa el sabomerio que va que está aquí arriba si lo ven en forma de signo pesos es porque está elaborado con palo santo así es no hay que colocarle carboncito ni nada por favor no lo vayan a aprender a encender todo lo pueden partirlo o sea lo parten en tres pedazos y hacen tres sabomerios en tres días diferentes en la semana la función del sabomerio o del incienso es que el humo se esparce por todos lados por todos los rincones de la casa y purificando en donde vamos a hacer oración por favor si hay alguien en la casa que tenga problemas de respiración con todo lo que está pasando no vayan a hacer incienso en esta vez hay que cuidar mucho el aire y a abrir muy bien las ventanas para que se vaya todo ese humo con toda esa parte negativa colocar eso en una enciende un pedacito y en una latica la tica de una tapita de de galletas o de pintura y va pasando por debajo de las camas todo ese humo todo lo va pasando que se llene de humo la casa y abren las ventanas lo que queda el último pedacito lo colocan de la entrada de la casa para que vaya sacando todo todo así es el 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 sabomerio acuérdese que cuando están en la misa antes de salir el sacerdote están pasando el incensario con el humo precisamente para purificar el ambiente y es totalmente allá les llega vía inter rapidísimo no tienen que pagar el domicilio no tienen que pagar domicilio si les cobran por favor nos llaman nos avisan vean me están cobrando el domicilio no tienen por qué cobrarlo 321 es el número del whatsapp 458 66 94 les llega ya a su casa a donde trabajan allá les llega el kit abre caminos y miren lo que les vamos a enviar también miren esa joya el dije cuarzo lluvia de plata los que compraron el que el péndulo del azar al comienzo de año tenía con el cuarzo lluvia de oro ahora les vamos a enviar el cuarzo lluvia de plata que no se consigue es una reliquia y tiene el cuarzo con dos punticas y de las dos punticas una puntica va mirando para el cielo y la otra puntica es para la tierra y la conexión del cielo con la tierra para atraer toda la energía del dinero a que whatsapp al 3 21 4 58 66 94 que elegancia no que elegancia de cuarzo los que lo quieran utilizar como péndulo también nosotros podemos pendular puede hacer la jugada del chance allá con el recibito del chance lo tienen en sus manitos así y con el péndulo le van haciendo de acuerdo a las a las a los movimientos de las agujas del reloj lo van haciendo así que maneje y que él solito se vaya dando vueltas dando vueltas esa es la forma de manejar la energía de atracción con el cuarzo lluvia de plata o cuarzo lluvia de oro o si tienen también el dije pero que esté también pegadito a una cuerdita o a una cadena que sea la pirita entonces nosotros podemos pendular eso se llama más acción el chance de esa forma para atraer 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 la buena energía y que ese número salga ganador como han salido ganadores todos los números que entregamos en fortuna divina que vamos a entregar más el magazine navideño que les envía es en whatsapp no las imágenes del whatsapp van allí él y lo mismo las tablas de las aditas las enviamos al pasar pero las tablas el magazine el cuarzo el cuarzo lluvia de plata el cuarzo lluvia plata si se entrega junto con el kit lo lleva interrapidísimo hasta su casa vea qué tan bonita esas noticias los recibo con buenas noticias claro que los recibo con buenas noticias vamos a comenzar el día de hoy para abrir la semana poniendo nuestra familia colocando nuestra familia en protección con la virgencita de guadalupe vamos a ofrecer a la virgencita de guadalupe les parece bien por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 nos ponemos en modo oración y decimos lo siguiente en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo virgencita de guadalupe te amo y me consagro a ti te pedimos protección para nuestros hijitos para nuestros amigos para toda nuestra familia te damos las gracias virgencita de guadalupe por nuestros bienes por nuestra salud por nuestro trabajo por nuestra familia gracias por todo lo que nos da papá dios gracias gracias y te pedimos que bendiga nuestro camino que bendiga nuestra vida necesitamos que nos alejes de todo mal de todo peligro y decimos te reafirmamos que te amamos con todo nuestro corazón bella morenita de américa consagramos nuestra familia en tu corazón hermoso de madre espiritual así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias a todos por acompañarme a esta hora de la mañana si me acompañan y yo soy muy feliz muchísimas gracias porque todos nos unimos en oración qué bonito pretexto para reunirnos hacer oración y estar de la mano de la virgencita maría gracias gracias que necesitamos la bendición necesitamos muchas bendiciones cuáles bendiciones por ejemplo ayer ayer qué pasó ayer con los números que entregamos el nombre de las mogollas el nombre de la secreta el nombre de la secreta entrega para el chontico día del día de ayer si el día de ayer domingo el 59 43 en 59 43 ese número lo entregó el nombre de las mogollas mira vamos a mirar cuando lo entregó ahí está lo entregó para leo en el chontico 5 todo el informe todo el informe lo que pasó ayer con los números los invitó a que durante la tarde estén pendientes del programa con la presentación de los resultados y también ahí entregamos el mensaje de los ángeles el nombre del ángel que los acompaña y hacemos la oración al arcángel del día señor nombre buenos días ya vino con la mejor amiga con la sister gracias ahí está la autorización para entregar los números de república dominicana con el lado del dólar 16 31 38 61 y 80 bendiciones para josué para doña facunda para todos nuestros hermanitos de república dominicana para que griten bingo y para que rompan banca eso es para que la bendición llegue hasta allá con muchísimo amor señor no no por favor nos da autorización para recibir a aurora muchas muchísimas gracias a aurora esta linda aurora ponga de pilas en las hadas están ganando así es de que necesitamos que surja ya desde el puesto donde está y nos entregan muchas alegrías muchas buenas noticias aries 0 7 38 y de que sí que siguen tan bonita las alas de aurora cierto 44 con pachita el con este número me fascina 44 65 o con este número geminis 69 45 cáncer 89 71 leo 58 37 virgo 38 75 libra 38 01 escorpio escorpio 22 y todos los tres prácticos al comienzo 22 26 y todos gracias a aurora sagitario mi número 64 94 capricornio 7 2 4 0 y que venido que está viendo bogotá acuario con pachita al comienzo 33 26 33 26 y cerramos el horóscopo de la aurora 70 29 70 29 con la promesa así el número rapidito ganadores de cuatro cifras para el chance y loterías de colombia y muchas muchísimas gracias ahora las gracias a él de los lunes el ritual de la riqueza es este domingo ya es este domingo para atraer la activar a traer activar a traer activar a traer a nuestra casa para nuestra familia en el presente y en el futuro los que me acompañan en el ritual les llega a su casa ya les llega a pintar rapidísimo el baño del saumerio el jabón del dólar el extracto de las hadas la vela de petición todo llega ahí en la caja caja de abre caminos y también les llega qué tal el dije cuarzo lluvia de plata eso es una súper joya pero es una joya efectiva porque ayuda a traer todo lo que tiene que ver con los recursos financieros lluvia de plata de toni plata ahí la tienen ustedes y el magazine con los super números navideños les llega al whatsapp también el magazine y las tablitas les llega ya su whatsapp qué tal qué tal todos los regalos y lo más importante es que se active la bendición financiera es lo que yo quiero que ustedes estén muy tranquilos muy contentos y muy felices recibiendo todas esas bendiciones para poder cumplir los sueños de la familia señor nomás por favor nos da autorización para recibir al nombre irlandés y ya puede bajar por su cafecito ya mi hija ayer hizo a ver ella hizo una un plato que le gusta mucho acá no no es plato hizo mantecada si le gusta la mantecada bueno que no que no sabe qué es bueno es deliciosa y está toda calientica ya la hizo ahora en la noche y ahí la tenemos guardadita en el horno para el señor nomás come y nos avisa si le gustó para tenerle después mantecada se llama así la mantecada no tiene crema no tiene nada por encima recubierto no hay pero eso es lo más de rico y ahí invita también a su amiga la asiste señor nomás está bien perfecto muchísimas gracias señor nomás ya puede bajar ya puede bajar y tomar su cafecito y ahí se sientan en su mesita bien gracias por acompañarnos todos los lunes todos los martes todos los miércoles todos los días de la semana el único nomás me acompaña todos los días gracias gracias señor nomás señor nomás irlandés yo estoy un poquitico triste con el señor nomás pero y ver y ver y ya porque no nos ha entregado números de cuatro cifras de este mes no entiendo es tan efectivo que este mes no se ha dejado ver con una bendición bien grande señor que no me preocupéis de que ya pronto y si está bueno yo espero a 10 92 73 necesitamos bendiciones señor no necesitamos muchas muchas blessing necesitamos muchos números ganadores winner number 14 de los esquinas que es decir antes hay que hablarle en inglés 62 28 para feminis cáncer me gusta este número 19 05 me gusta me gusta leo 83 72 vigo 78 15 libra 83 60 escorpio escorpio también me fascina este número 17 49 sagitario mi número 35 59 capricornio también me gusta este número 0 es que me gustan todos los números yo que puedo hacer que no hay unos que me gustan más que otros de acuerdo al día no de acuerdo a la energía 09 16 acuario con pachita al comienzo por eso es que me gusta una pachita de prosperidad 88 24 y cerramos el horóscopo del señor nomás irlandés que nos prometió que con el tinto bien espeso es que lo que pasa es que él tampoco ha podido entregar los números porque es que este mes ha tenido todos los lunes festivos entonces él no ha podido entregar sus números en forma correcta ya perfecto pero ya tiene la oportunidad mire hoy está entregando necesitamos que estos números salgan rápido rápido señor nombre vale sí gracias 51 64 lo dejamos con este número tome su tinto que le gusta así bien espeso bien oscuro y sin azúcar y a su novia que ya si le tomas el que ya no tomate de verde ya toma el agüita que me gusta a mí la de fruto ros listo bienvenidos aquí nosotros los queremos muchísimo y somos muy agradecidos con ustedes muchas muchísimas gracias 51 64 para piscis y este domingo la invitación para que podamos entre todos activar la riqueza en la familia sí para que lleguen todos los recursos a la casa lo hacemos en oración y ahí a su casa les llega el kit abre caminos con el baño el saumerio el jabón el extracto y la vela de petición a que whatsapp ustedes envían un mensaje de texto a este whatsapp a esta hora a la madrugada no después de las ocho en la mañana ya les comienzan a contestar la información a este número de whatsapp 3 21 4 58 66 en 94 yo quiero participar y le dicen sí con mucho gusto me hay que hacer esto y esto y esto y con muchísimo gusto bienvenido bienvenido para que pueda acompañarnos en activar toda la fortuna con el arcángel uriel que es la provisión con el arcángel chamuel que es del amor bueno esa esa es mi fórmula ganadora y el ángel de la abundancia abundia y llega también a su casa mire tan bonito ese cuarto cuaso lluvia de plata a mí sí que me gusta enviarle a ustedes elementos que les ayuden a activar todo lo que tiene que ver con los recursos financieros 3 21 aquí yo soy economista y además vengo de la mano de los amados ángeles yo soy consentido me siento muy consentido por las hagas y por los nombres son mis amigos son mis amigas yo qué puedo hacer yo los amo yo los quiero y entonces ellos me corresponden entregándome estos números para que los comparta con ustedes allá a su casa les llega el dije cuarzo lluvia de plata ahí están las dos yo les voy explicando las dos punticas del cuarzo es para atraer la energía del cielo a la tierra así lo que hacemos es es un continuo flujo de traiga y traiga y traiga todos los días está trayendo esa energía de el dinero 3 21 4 58 66 94 y a su whatsapp presiden del magazine de la fortuna divina con los números para diciembre los números de diciembre desde diciembre los números de diciembre cuál desde antes de la de noviembre la música de diciembre no y luego ya fue desde octubre y luego ya los las emisoras comenzaron disque de septiembre haciendo el el simulacro de navidad desde diciembre a no entonces nosotros es diciembre hay que dejar vivir noviembre dejemos vivir a noviembre todo contento noviembre es un mes de fortuna y comenzamos en diciembre los números de diciembre a esto y los entregamos desde el 29 activados para que comiencen a llegar las bendiciones en diciembre a qué whatsapp pueden ustedes escribir para que les llegue la información para participar y acompañarme el domingo a las 10 de la mañana al whatsapp 3 21 4 58 66 94 y reciben también las tablas de lazaditas millonarias 3 21 4 58 66 94 si no se ha suscrito al canal hay que suscribirse mira hay que suscribirse allá 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 hay que suscribirse darle clic a la campanita clic la campanita para que les llegue la notificación de que ya estamos haciendo la oración de que ya estamos haciendo los entregando los números las bendiciones se reparten bien temprano bien temprano que compartir hay que compartir este vídeo hay que compartir para que la bendición llegue a muchas 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 familias se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau